¡Gracias! Teníamos la suerte en el viaje de Bolivia con colegas de dos veces que le mandaban muchos saludos al Pini Carrario. Ahí está Unión en Amanga, hay un buen clima también a las tribunas. Unión con la posibilidad de seguir sumando puntos muy importantes para que el promedio también vaya acordando. Y por qué no para ir arrimándose a los equipos que son protagonistas en el campeonato. Va a saltar Unión, señoras y señores. De esta manera es recibido el equipo rojiblanco de la avenida. Cabrol, Mazzoni, Carrario, Clotet, Pérez Lindo, el uruguayo Rodríguez, Arturito Llorno. También está Mendoza, Xuntini, Besombe y el perro, el hombre de esperanza, Ariel Donet. Detrás de ellos nuestro camarógrafo Restaño ingresando como un jugador también con la asistencia de Espíndola. Están los protagonistas, esperamos también las autoridades que ingresen al rectángulo de juego. Recordamos que Humberto de la Casa esté también en una tarde de aquellas. Yo no le tengo mucha confianza, le digo la verdad, de la Casa, que será secundado por Héctor Vaca y Luis Capien. Y también está en la cabina de cable video el señor... ¡Gracias!